Romanos 15.4 Que tengamos O sea, que es lo que debe producir La palabra esperanza Cuando se pierde la esperanza Se pierde todo Si hay algo que tú y yo no tenemos que perder Es la esperanza Y la palabra nos da esperanza Porque el Dios de ayer Es el Dios de hoy O sea, todo lo que Dios hizo ayer Dios lo hace hoy Porque Dios no cambia O sea, yo cambio, usted cambia Pero Dios no cambia Si hay alguien que no cambia es Dios Dios no se muda Dios no tiene variación Imagínese que Dios un día amaneciera mal Y nos manda a toda la punta del cerro Otro día alegre y nos bendice No, Dios no tiene variación Dios no cambia Yo cambio Y usted también cambia Pero Dios no cambia Entonces la Biblia dice Las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron Entonces yo el día jueves Quiero tomar algo del jueves Para entrar de lleno al mensaje De la palabra del Señor Caín Era labrador de la tierra Abel era pastor de oveja Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Abel trajo también De lo primogénito De sus ovejas De lo más gordo de ella Y Dios Ve a Caín Y ve a Abel Y dice la Biblia Y miró con agrado Jehová A Abel Y a su ofrenda Dios miró con Pueden decir conmigo Agrado A Abel Y también miró su ofrenda Porque de repente hay gente que dice No, a Dios no le interesa Lo que damos No, Dios también miró A Abel Y también miró a Miró su ofrenda ¿Se acuerdan de Jesús Cuando Él estaba ahí En el templo Y veía como la gente Te traía sus ofrendas Él también miró Y vio a una viuda Que dio más que todo ¿Se acuerdan de esa palabra? O sea Dios ve lo que damos Yo no sé por qué pensamos Que Él no, no le interesa A Él no le importa Lo que tú y yo damos A Dios le interesa Porque mi ofrenda Y quiero que nunca se le olvide esto De acuerdo a la palabra del Señor Dios Revela en nuestros corazones Nuestro corazón se revela Con nuestras ofrendas Habla nuestro corazón De nuestra generosidad Entonces la importancia De cómo Dios mira a Abel En Génesis Entonces la pregunta del jueves era ¿Dios le pidió a Caín? No ¿Dios le pidió a Abel? No Dios no le dijo a Caín, Abel Dame una ofrenda Diga conmigo No se lo pidió Génesis 8.20 Habla De De Noé Noé Dios le dice Va a llover Nunca había llovido Hasta un arca Y llovió sobre la tierra Cuarenta días Y cuarenta Cuarenta noches Anduvieron durante cuarenta días Entonces la tierra Subió todo el agua Y Esa generación murió Entonces dice Se acordó Dios de Noé Disminuyeron las aguas Se cerraron las fuentes del abismo Y las cataratas de los cielos Y la lluvia de los cielos fue detenida Leamos Génesis 8.15 Entonces habló Dios a Noé diciendo Sal del arca tú Tu mujer Tus hijos Y la mujer de tus hijos contigo Diga Mi familia Todos los animales que están contigo De toda carne De aves Y de bestias Y de todo reptil Que se arrastra sobre la tierra Sacará contigo Vayan por la tierra Frutifiquen Y multiplíquense sobre la tierra Entonces salió Noé Sus hijos Su mujer Y las mujeres de sus hijos Con él Diga Mi familia Todos los animales Y todos los reptiles Y todas las aves Y todo lo que se mueve Sobre la tierra Según sus especies Salieron del arca Versículo 20 Edificó Noé un altar A Jehová Y tomó de todo animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció lo cauto En el altar Dios le pidió a Noé Una ofrenda Un altar No Dios tampoco se lo pidió Entonces aquí vemos Primero a Caín A Abel Que Dios no le pide nada Sino que es De lo que nace De su corazón De lo que brota De su corazón De lo que hay En su corazón Yo me imagino Que Que Noé Es un hombre Que al salvarse Él Y toda su familia No haya De qué manera Expresar Su gratitud Sino que lo primero Que hace En vez de ver La tierra En vez de ver Qué tierra es Si es buena O mala tierra Él lo primero Que hace Es un altar Él 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 de alguna Manera Quiere expresar Él Él de alguna Manera Quiere expresar Lo que Dios Ha hecho Con su familia Salvó a toda Su familia Porque su familia Salvó a toda Su familia Entonces Él no haya De qué manera Expresarlo ¿Y cómo lo expresa? Levantando un altar ¿Verdad? Génesis 14 14 Oyó a Abraham Que su pariente Estaba prisionero A almohazos criados Los nació en su casa 318 Los siguió hasta Adán Vamos Sigamos Esto es rápido Y cayó sobre ellos De noche Él Su siervo Y les atacó ¿Por qué eso lo leo? Porque Todo lo que está escrito En su palabra Es para mi enseñanza Su enseñanza Y le fue siguiendo Hasta Oba Al norte de Mar Porque ante la palabra Tú y yo no podemos Hacer nada Ahora Ante la palabra Tú y yo no podemos Hacer nada Versículo 16 Recobró todos los bienes También a Lot Su pariente Y sus bienes Y a la mujer Y de más gente Y a las de más gente Cuando volvía A la derrota De Kedorlaomer Y de los reyes Que con él estaban Salió el rey de Sodoma ¿Quién salió primero? A recibir a Abraham El rey de Sodoma A recibirlo al valle de Sabe ¿Qué es el valle del rey? Entonces Melquisede Rey de Salén Sacerdote del Dio Altísimo Es importante eso Melquisede Rey de Salén Sacerdote del Dio Altísimo Sacó pan y vino ¿Qué sacó? Melquisede Pan Y vino ¿Verdad? Versículo 19 Y le bendijo O sea Un hombre de Dios Para conocer Las características De un hombre de Dios Lo primero Tiene que darme Es Él No es que yo Le doy a Él Él me da a mí Porque el pensamiento No, yo le doy a la iglesia Yo cierro la mano Cuando quiero La abro Cuando quiero Él me da a mí ¿Quién me da? Melquisede ¿Y quién es Melquisede? Rey Es ¿Quién es? Melquisede es Sacerdote Del Dios Altísimo Dios Diga Dios Sacó pan y vino Él sacó pan y vino ¿A Abraham le pidió Pan y vino? No ¿Se lo pidió Él? No Iniciativa propia Diga conmigo Iniciativa propia Él sacó pan y vino Y no solo le dio Pan y vino Sino que lo bendijo Porque una cosa Es que te dé pan Una cosa es que te dé vino Pero es distinto Cuando te bendice Porque la bendición De Dios Marca la diferencia Tú eres diferente Por la bendición De Dios Tú eres distinto Por la bendición De Dios José Fue reconocido Por potifar Porque todo lo que hacía Dios lo bendecía La bendición de Dios Te hace diferente ¿Verdad? ¿Y eso quién lo da? El jumbo El gobierno ¿Quién lo da? Dios lo que te da la bendición Pero no es solo bendición Es pan y vino Pan Que simboliza la palabra Vino Que simboliza Gozo Alegría Deleite También simboliza Espíritu Santo Reciclo 19 Y le bendijo Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos De la tierra Sigamos Y bendito sea El Dios Altísimo Le dice El sacerdote Que te entregó Tus enemigos En tus manos Y le dio Y le dio a Abraham Los diezmo De todos Aquí hay una revelación Del sacerdote ¿Y cuál es la revelación? Dios te entregó Tus enemigos Porque a lo mejor Abraham dice Los 318 No Dios te dio La victoria Dios te dio La victoria Que no se te olvide nunca Que Dios te dio La victoria Esa inteligencia Dios te la dio Esa sabiduría Dios te la dio Ese negocio Dios te lo dio El lugar Donde tú trabajas Dios te lo dio Que nunca se te olvide Dios te lo dio Dios te lo dio Diga conmigo Dios me lo dio Amén ¿Qué hace Abraham Ante esa realidad? Pan vino Lo bendice Y le da una revelación ¿Qué revelación? Dios te entregó Tus enemigos Esos hijos sanos Dios te los entregó Ante esa realidad ¿Qué hace Abraham? El que le dio Pan vino Y lo bendice ¿Le pidió algo? No Tampoco le pidió Nada ¿Le pidió algo? No ¿De qué nace La iniciativa? De Abraham Entonces ¿Qué es lo que queremos Aprender esta mañana? Que la iniciativa En el diezmo Viene de De nosotros ¿De quién viene la iniciativa? De nosotros Dije conmigo De nosotros Vamos a Génesis 28 20 21 22 Leámoslo Dios respalda Su palabra Ahora Ya voy a entrar Génesis 28 20 Y si volviese en paz A la casa de mi padre Jehová será mi Dios Esto lo hizo Jacob Y esta piedra Que he puesto Por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo Apartaré para ti Jacob Hace un pacto Con Dios Le dice Si tú me das esto Yo te doy esto Pero ¿De quién Nace la iniciativa? De Jacob Jacob Hace un pacto Con Dios Dice Si tú me das esto Me das comida Me trae Me cuida Yo te voy a dar El diezmo De todo Cuéntese conmigo De todo ¿Verdad? Ahora Hasta ahí Está todo bien ¿Verdad? Que hasta ahí Está todo bien Pero ahora Israel Tiene que salir de Egipto Porque todo esto Ocurre con Abraham Con Jacob ¿Verdad? Y aquí aparece En el escenario Moisés Y Moisés Tiene la labor De sacar a Israel De Egipto Y Moisés Tiene que subir Al Sinaí A recibir la ley Diga conmigo La ley Ahí aparece La palabra Ley ¿Cuándo aparece La palabra ley? Cuando van Por el desierto Cuando van Por el desierto Aparece la palabra Ley Entonces ¿Qué es lo que hace Moisés? Sube al Sinaí Está durante Cuarenta días Cuarenta noches Ahí Y Dios le entrega La ley Que son ordenanzas ¿Qué es lo que son? Ordenanzas Preceptos O sea Ustedes Para llegar A la tierra prometida Tienen que hacer esto Por eso En Deuteronomio Habla Pongo la vida Y pongo la muerte Pongo la bendición Pongo la maldición Todo eso Moisés Lo trae de arriba En la ley Diga conmigo La ley Y aquí aparece Deuteronomio 10-8 Deuteronomio 10-8 Deuteronomio 10-8 Porque creo que Es importante esto En aquel tiempo Apartó Jehová A la tribu Levi Hay 12 tribus No eligió A la tribu Favorita ¿Sabes La tribu Favorita? La de Judá Cristo viene De la tribu De Judá Pero Dios Apartó De los 12 Apartó A la tribu Levi Para que Llevase El arca ¿Qué simboliza El arca? Presencia De Dios ¿Verdad? El arca Simboliza La presencia De Dios ¿Qué es lo que Hay en el arca? Está la tabla La palabra Está la vara De Aarón ¿Verdad? Que simboliza Los milagros Y está El maná Que simboliza La provisión De Dios Pero Dios Eligió A Levi Para que Levi Traiga palabra Milagros Y provisión Traiga palabra Milagros Y provisión Si usted En esta iglesia No ve Palabra Milagro Y provisión Algo No está Cuadrando Eso lo da Levi En la ley Palabra Milagro Provisión De Dios Entonces yo tengo Que sacarme De mi mente Que soy yo El que le doy A Dios No, no, no Es Dios Quien te da a ti El rey David Dijo esto Que fue tremendo De lo recibido De tu mano Te damos Entonces es Dios Que nos da a nosotros No es que yo Le doy a Dios Yo le cierro La mano a Dios No, no, no Dios me da a mí Para que yo dé ¿Verdad? Que Dios nos bendiga Y aquí viene El versículo Que a mucha gente No le gusta Pero esto está En la ley Diga conmigo Esto está En la ley Malaquías 3.6 Esto está En la ley Cuando Dios Maldice Maldice al pueblo De Israel Eso es para Israel Eso no es para nosotros Entonces Pastor Si yo no Dios me maldice No Y aquí voy a entrar Porque yo Jehová no cambio Por esto Hijo de Jacob No habéis sido Consumidos Porque si yo cambio No queda uno Pero yo no cambio Mis promesas son fieles Y verdaderas Siete Desde los días De vuestros padres Os habéis apartado De mis leyes Y no las guardaste Volveos a mí Y yo me volveré A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos Más dijiste ¿En qué hemos de volvernos? Porque ellos le preguntan ¿Qué onda Dios? ¿Por qué? ¿En qué tenemos que volvernos? Mire Versículo Y Dios le dice ¿Robará el hombre a Dios? A mí no me gusta La palabra robar Me gusta más La palabra Una versión dice Vosotros me habéis Defraudado Porque Él nos da todo Pues vosotros me habéis Robado Dice Y ellos dijeron Y ellos dijeron Por las otras tribus Para que Dios bendijera A las otras tribus Porque había que llegar Porque había que llegar A la tierra prometida Necesitaban a Levi Es como diríamos nosotros Es como diríamos nosotros O sea Tú tienes que bautizando Tú tienes que bautizar Entonces lo bautizó ¿Qué ocurrió ahí? Los cielos se abrieron Vino el Espíritu Santo Sobre Cristo Y número 3 Y una voz Que dijo Este es mi Hijo ¿Verdad? Que dijo Este es mi Hijo Cuando Cristo muere en la cruz Hay un cambio sacerdotal Pueden decir conmigo Cambio Se lo voy a mostrar Hebreos 5.4 Hebreos Esto lo dice Pablo Hebreos 5.4 Me encanta esta palabra Y yo también quiero Que le encante Porque a usted Se le va a revelar algo Hebreos 5.4 Dice Nadie Toma para sí Esta honra Sino el que es llamado Por Dios Como fue Aarón Recuerde que Aarón Viene de la tribu De Levi ¿Verdad? Cinco Así tampoco Cristo se glorificó A sí mismo Haciéndose Sumo sacerdote Sino que Le dijo Dios Dijo Tú eres mi Hijo Le dice ¿Se acuerdan En el Jordán? Este es mi Hijo Yo te he engendrado Hoy Versículo 6 Como también dice En otro lugar Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden Vendé Y se dé Todos los sacerdotes En la ley Venían de dónde De Levi Todo No había ninguno Acuérdense lo que decía El extraño Que entra Morirá Porque todos Venían de la tribu De Levi Pero hay un cambio Hay un cambio Sacerdotal Que Dios Lo declara Y no Y no es que Cristo lo impuso Sino que Dios dijo Este es mi Hijo Este es mi sumo sacerdote ¿Lo están entendiendo? Estoy muy complicado Le pedí a Dios La oración Que fuera lo más simple Lo más simple posible Ya Estamos en el Estamos en el 6 Sigamos al 7 Y Cristo En los días De su carne Ofreciendo ruego Y súplicas Como Con gran Clamor Y lágrima Al que le podía Librar de la muerte Fue oído a causa De su temor reverente Padre Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Versículo 8 Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Versículo 9 Y habiendo sido Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que lee Para todos los que lee Obedece En versículo 10 Y fue declarado Por ¿Por quién fue declarado? ¿Por Cetue? ¿Por la metodista Pentecostal? ¿Por la evangélica Pentecostal? ¿O por Dios? Dios Declaró Y fue declarado Por Dios Sumo sacerdote Según el orden De Melquisede Según El orden De De Melquisede La palabra Según el orden En el griego Sucesión Establecida Posición Dignidad Jerarquía Ya David David En el Salmo 4 Había dicho Tú eres sacerdote Para siempre Según la orden De Melquisede O sea Ya no estamos Bajo la ley Ya no estamos Bajo Leví Sino que ahora Estamos bajo El sumo sacerdote Que es Cristo Ahora ¿Dónde está el problema? Que yo Reconozco a Cristo Como mi Salvador Que yo Reconozco a Cristo Como el resucitado Que yo Reconozco a Cristo Como el que Sana a los enfermos Que yo Reconozco a Cristo Como el que Resucita a los muertos Que yo Reconozco a Cristo Me han enseñado Que Cristo Es el que Resucita a los muertos El que El que limpia Leproso Nunca me muestran Que Cristo Dios Lo declaró Sumo Sacerdote Nosotros No lo No está En nuestro chip Que él es El sumo Sacerdote Melquisede Usted dice El Cristo Crucificado Aleluya Nosotros no lo Vemos como Melquisede Y fue Declarado Por Dios Que fue Declarado Por Dios Somos Sacerdotes Según La orden De Melquisede ¿Y qué es lo Que hace Melquisede? Pan Vino Y me bendice Pan Vino Él Él no vino A confirmar El sacerdocio De Leví Porque el sacerdocio De Leví Moría un sacerdote Ponían a otro Pero este Era inmutable Este Era eterno ¿Y qué es lo Entonces ¿Cómo conoce La iglesia Cristo? Como el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo No lo conocemos Como sumo Sacerdote Pero pastor La pregunta es Si yo no diezmo Me maldice No No te maldice Pastor Si yo no diezmo Porque Dios Me conoce ¿Pierdo Mi salvación? No Porque si fuera Por eso Imagínense Que uno se salvara Porque diezmo No diezmo Habría mucho Perdido Pero no 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 Entonces pastor No hay Ningún problema Si hay un problema ¿Y cuál es el problema? Yo siempre pongo Pongo este ejemplo Santiago Miami Latam Hoy día Hay tres Calidades De asiento Primera clase Business Y para atrás A A 500 lucas A 500 lucas Al pasaje ¿Sí o no? 500 lucas De aquí Para atrás Pero Los que van En primera Vale Dos mil dólares Dos mil Quinientos dólares Pero De la fila En la cola Y Los asientos Son así Pero Igual Igual Voy a llegar A Miami ¿Sí o no? ¿Voy a llegar A Miami? Igual Entonces ¿Dónde está el problema? Que hay unos que En la vida Que son cristianos Que no diezman Su estilo De vida Es afectado Porque El avión Es el mismo La palabra Es la misma Pero hay unos Que van así Y hay otros Que van así Me marían Pastor Si yo no diemos Me maldice No Eso fue para Israel La ley Porque era una orden Dios les dijo Traigan los diemos Si no los traían Era problema de ellos Y ahí venían Todas las maldiciones Pero en Cristo No ¿Qué es lo que ¿Cuál es el problema Que tengo en Cristo? Que mi estilo de vida Es distinta Porque yo doy testimonio Soy 40 años Que soy pastor La gente que diezma Su estilo de vida Es totalmente diferente Aquellos que no diezman Y lo sé Lo conozco Es distinta Todos llegan a Miami Todos van al cielo Todos Algunos así Mientras que adelante Vale mucho más caro El pasaje El avión es el mismo Los motores son los mismos El que va guiando La nave El capitán Es el mismo ¿Sí o no? ¿Verdad que es el mismo? ¿Dónde? ¿Dónde cambia? Que los que van adelante Quieren un capuchino Quieren una bebida Quieren un licor Tenemos plateada A la cacerola Tenemos pescado frito No creo que tengan Pero te dan un menú adelante Atrás Pescan la Coca-Cola Y te la tiran Y tenés que pelear Hebreos 7.1 Mire Aquí hay una revelación Tremenda de Pablo Esto es el Antiguo Testamento Génesis Entonces Melquisede Rey de Salén Sacerdote de Dios Altísimo Sacó pan y vino Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó tus enemigos En tu mano Y le dio a Abraham Los diezmos de todo Antes de la ley Pablo está diciendo Porque este Melquisede Rey de Salén Sacerdote de Dios Altísimo Que salió a recibir a Abraham Que volvía de la derrota De los reyes Y le bendijo A quien así mismo Dio a Abraham Los diezmos de todo Diga conmigo de todo Aquí Pablo podía haber cambiado Esta palabra a todo Diezmos de Aquí Pablo debió habernos ayudado Y haber puesto Diezmos de lo que yo creo Pablo dice Los diezmos de De todo Cuyo nombre significa De ahí para abajo Hay una revelación Recuerden que Génesis Lo escribió Moisés ¿Quién escribió Génesis? Moisés ¿Quién escribió Hebreo? Pablo Pablo recibe una revelación Extraordinaria de Melquisede Diciendo Cuyo nombre significa Primeramente Rey de Justicia Él es justo Melquisede es justo Él no es injusto Él es un Dios Él es un sacerdote Justo Cuyo nombre significa Primeramente Rey de Justicia Y también Rey de Salem Esto es Rey de Paz ¿Eso lo encuentra aquí? No Usted no lo encuentra acá ¿Dónde lo encuentra? Porque a Pablo Se le revela Esto Rey de Salem Esto es Rey de Paz Sin padre Sin madre Sin genealogía Que no tiene principio de día Ni fin de vida ¿Quién es ese? Cristo Si no he hecho Semejante al Hijo de ¿Quién es semejante Al Hijo de Dios? Cristo Permanece sacerdote Para siempre Considerad pues Cuál grande Era este ¿A quién? A un Abraham El patriarca Dio Diezmos del Del botín ¿Y por qué Abraham Siendo patriarca Viene donde Melquisede? Porque el mayor Bendice Al menor El mayor Bendice al Menor No es El menor Quien bendice al mayor Es el mayor El que bendice al menor Cada vez que yo diezmo Tengo que diezmarle A uno que es mayor Que yo Para que sea Afectivo mi bien Porque el me da Pan, vino Y me bendice ¿Quién tiene Toda esta revelación? Pablo ¿Quién la tiene? Pablo Vamos al cinco Ciertamente Los que Entre los hijos De Levi Aquí Pablo Recuerda la ley Recibieron El sacerdocio No dice Lo van a recibir Tiempo Pasado Recibieron Porque ahora Hay un nuevo Sacerdocio Recibieron El sacerdocio Tienen mandamiento De tomar del pueblo Los diezmos Según la ley Según la La ley Levi Está relacionado Con la ley Es decir De sus hermanos Aunque estos también Hayan salido De los lomos De Abraham Versículo seis Pero aquel Pero aquel Cuya No es contada De entre ellos Tomó Abraham Los diezmos Y bendijo Al que tenía Las promesas ¿Quién tenía Las promesas? Abraham ¿Y cuál era La promesa? Te bendeciré Engrandeceré Tu nombre Serán bendita En ti Toda la familia De la tierra Esa era una promesa Pero para que la promesa Se haga una realidad Necesitaba la bendición La bendición Activa las promesas Las activa Tú te podís llenar De promesas Pero si no está La bendición de Dios Siempre te va a costar Siempre va a ser difícil Por eso Melquisede Tenía que bendecir ¿A quién? Al que tenía Las promesas Viene un profeta Y te dice Voy a hacer Grandes cosas contigo Te voy a bendecir Amén Amén Señor Lo creo con todo Mi corazón Pero necesito La bendición Porque la bendición Es el medio El canal El puente Para que se active Exploten Las promesas Porque yo me puedo Llenar de promesas Yo puedo hacer Una promesa Por una casa Y no venderla Me lleno de promesas Necesito la compraventa La compraventa Es la que me permite Tener la casa Pero primero Te hacen firmar ¿Qué cosa? Una promesa Porque pueden pasar Muchas cosas No te pueden dar El crédito No podiste juntar El pie Tantas cosas Siete Sin discusión alguna El menor Bendice al mayor Me voy a saltar Juan 8, 39 Juan 8, 39 Respondieron y le dijeron Nuestro padre es Abraham Todos los fariseos Y Jesús le dijo Si fueses hijo de Abraham Las obras de Abraham Harían ¿Y qué hizo Abraham? Fue donde Melquisede Y le entregó los hijos Porque él reconocía Que el imposible Haber tenido la victoria Con cinco reyes Y él solamente 318 Era imposible Dios le dio la victoria Si yo soy hijo de Abraham Yo haría Lo que hizo Abraham Gálatas Gálatas 3, 7 Gálatas 3, 7 Sabes Diga conmigo Lo sé Shhh Mire, mire para acá Diga Lo sé No soy ignorante Sabes Dijo Pablo Por tanto Que los que son de fe Son hijos de Abraham Sabes 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 Porque de repente Se produce el problema Entre el esposo y la esposa Diezmámonos Diezmámonos No, que nos alcanza Y Dios sabe Y Dios conoce nuestro corazón Así que no, no, no Los que son hijos de Abraham Son gente de fe Que cree que Dios Si yo hago las cosas bien Y cumplo su palabra Dios me va a ayudar Dios me va a bendecir Dios me va a guardar Dios me va a proveer Y de repente Va a salir algo Que nunca antes Me había salido Porque he sido fiel Porque soy de fe Porque no es solo fe Para sanar los enfermos No es solo fe Para echar fuera demonios Sino que es para fe También es fe Para creer Que cuando creo en el Señor Dios tiene cuidado de mí Ya estoy terminando Que suba el coro ¿Cuánto dicen lo sé? Segunda de Corintios 9 9, 7, 7 y 8 9, 7 Segunda de Corintios 9 Cada uno dice Diego amigo Cada uno Dice de Como propuso en su No dice De acuerdo A lo que yo tengo En mis bolsillos Sino que dice Según En su corazón Número uno No con tristeza Número dos Ni por necesidad Yo creo que uno De los grandes problemas Que hemos tenido Somos los pastores Que cuando pedimos Una ofrenda La pedimos De acuerdo a la necesidad Que tenemos Apóyenos hermano Apóyenos hermana Tenemos grande necesidad No La verdadera ofrenda No es por necesidad Es del corazón Y número tres La número uno No con tristeza La número dos Ni por necesidad Hermano vamos a perder El terreno Vamos a perder El programa de radio Piden por necesidad Usted debe dar De acuerdo a su corazón Porque Dios ama al Dador Alegre Tres cosas Ahora Esa es la demanda Pero mire lo que dice El ocho Poderoso es Dios Para hacer que abunden Vosotros Toda gracia Número uno A fin de que Teniendo siempre Siempre No solo a fin de me Todas las cosas La leche El yogur Todo lo suficiente Abundé Para toda Buena Obra O sea Si yo doy De acuerdo a como Propone mi corazón De acuerdo a como El Señor me ha bendecido Dice Poderoso es Dios Por eso me gustó La canción que cantó Jorge Poderoso es Dios A ver no la cantemos Pensé que me iba a salir mejor Poderoso es Dios Para hacer que abunde Diga conmigo abunde Esa palabra Esa palabra abunde No es parte De mi cultura Porque nunca Me abunda Siempre me falta Pero si yo doy No con tristeza No por necesidad Sino que Dios Sino que Dios ama El de ahora alegre Poderoso es Dios Para hacer Para hacer Dios para hacer El que creó Los cielos Y la tierra El que creó Todas las cosas Para hacer Que mi refrigerador Abunde En vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Abunde Para toda buena obra Termino diciéndole esto O sea Dios suple Toda tu necesidad Y tiene aún para Compartir con aquellos Que lo necesitan Último versículo Mateo 23, 23 Hay de vosotros Escribe Y fariseos Hipócritas Porque diezmai La menta Y el eneldo Y el comino Dejáis lo más importante De la ley Número uno Justicia Misericordia Y fe Esto era necesario Hacer Sin dejar de hacer Aquello En ninguna parte Jesús Dijo No lo hagan Él dijo Lo primero Justicia Lo primero Misericordia Lo primero Fe Pero tampoco Dejen De hacer lo otro Jesús no renegó Jesús no dijo No, eso no Todo lo que está escrito Mira, mira Encantado Me salté varios versículos Póngase de pie Por favor Porque yo diezmo Porque Él me da pan Porque Él me da vino Y porque Él me bendice Y yo De mi gratitud De mi generosidad Según como Él me ha bendecido Le doy a Él Le doy a Él CC por Antarctica Films Argentina